Internacional Italia, pesebre viviente recorrió las calles de Roma. En la noche del sábado 17 de diciembre, el atrio de la Basílica Papal de Santa María la Mayor acogió un nacimiento viviente. Los personajes de este pesebre viviente se colocaron también a lo largo de la calle romana Merulana para representar diferentes momentos de la vida cotidiana en Belén. Las familias acudieron vestidas de artesanos tradicionales romanos, de soldados romanos y de personajes de la historia de la natividad. Fueron guiados desde la Basílica de San Juan de Letrán por un hombre vestido de San Francisco, en un establo instalado frente a Santa María la Mayor. La escena del nacimiento de Jesús en Roma se llevó a cabo a partir de las dos y media de la tarde, hora local, y a las cinco de la tarde los presentes rezaron la novena en preparación a la Navidad. Más tarde se celebró una misa y se bendijo algunas imágenes del niño Jesús. La Eucaristía fue presidida por el vicario del Papa para la diócesis de Roma, el cardenal Ángelo de Donatis.